Y también expresarle a los partidos que son oposición a nosotros, que representan un proyecto diferente al que optaron los mexicanos, de manera amplia y mayoritaria, expresarles que en nosotros la democracia implica diálogo, participación. Entendemos claramente, porque es humano, la situación de duelo que está viviendo la oposición y a la negación, bien acompañada de la ira. Por parte de nosotros van a encontrar prudencia, tolerancia y comprensión y nuestra voluntad política, por el bien de México, de que sabremos comprender esa etapa que se vive en cualquier duelo. Después vendrá la negociación, ahí estaremos nosotros. Pero también, y así se acordó, tampoco vamos a permitir que en medio de la ira se calumnie la voluntad popular expresada en las urnas de manera democrática por el pueblo de México. Ganó la coalición Sigamos Haciendo Historia, ganó Claudia Sheinbaum, será presidenta y ganó el pueblo de México.